Hola y bienvenidos a Belleza con Mayra. Hoy les estaré haciendo un tutorial y una reseña de un producto que me mandaron que no sabía si hacerlo pero suena interesante, eso lo vamos a hacer. Hace unas semanas me llegó, nomás que no he tenido tiempo, de repasar este producto que se llama 3D Vibrating Puff. Y como pueden ver me llegó en esta cajita y la cajita está literalmente destruida. Pero me llegó en esta cajita y es este producto aquí. Me lo mandaron desde Asia, no sé si fue de China o de Corea, la verdad no sé, nomás me llegó aquí a la casa. Y viene en este empaquetado, como pueden ver, en este empaquetado así viene con este contenedor y viene aquí adentro que es esta cosita que podemos ver aquí. Lo que hace es que este botoncito vibra y hace que toda la esponjita vibre. Y esta esponjita es para aplicar el maquillaje en tu rostro. Y se me hizo un poquito interesante, no les miendo, está raro, pero sí supuestamente las instrucciones, bueno, todas las instrucciones vienen en coreano y en chino y creo que en japonés también, vienen en tres diferentes. Dice que es para aplicar el BB Cream, o aquí están las instrucciones en inglés, que aprendas el botón y puedes aplicar tu BB Cream, tu foundation, todo lo que necesitas, áreas que necesitan extra cobertura, lo puedes aplicar para que tengas mucha más cobertura en tu rostro. Ya todo mi rostro, mis ojos y el maquillaje de mis ojos ya lo terminé, solamente estaré aplicando y terminando. Ahorita traigo mucho calor, como pueden ver, y tengo las luces todas prendidas, tengo mucho calor, por eso se me ve la piel bien roja ahorita, pero no es por otra cosa. Si no, vamos a estar aplicando este, que es el Salvo, y estaré aplicándolo con la esponjita. Y no sé si mojar la esponjita o no, lo voy a aplicar primero con la esponjita seca y después ahorita lo trataré con la esponjita mojada, porque no da instrucciones que si mojarla. No da instrucciones que si mojarla o no, pero vamos a ver cómo funciona. So, estaré aplicando mi maquillaje, yo creo, aquí en mi mano, no sé cómo hacerle, pero vamos a hacer lo que vamos a ponerlo aquí en la mano. Voy a prenderla, a agarrar poquito con la esponja. Voy a prender la esponja. Si se sienten las vibraciones en el rostro. No sé si se siente mucha diferencia, pero sí se sienten las vibraciones. La esponjita sí absorbe mucho del maquillaje. Como pueden ver, se está hinchando donde está absorbiendo el producto. So, sí me está quitando mucho del producto y no lo está aplicando en mi rostro. Estaré aplicando este lado de mi rostro con la esponja seca y ahorita iré a mojar la esponjita y aplicaré el otro lado a ver si hace diferencia. Pero sí se sienten las vibraciones, sí se siente como un mini masaje en el rostro. No se siente mal. Dice que las vibraciones suponen de hacer de que el maquillaje se pegue más profundamente en el rostro. Así para que tengas una cobertura más completa. Pero yo lo veo muy ligerito. No lo siento así muy espeso que digamos. Pero como pueden ver, sí se me tapó lo rojo que traigo del rostro. Voy a ir a mojar eso y después estaré haciendo la otra mitad. Ok, ya la mojé. Fui al baño a mojarla. Ahora estaré aplicando el maquillaje de este lado. A ver si la esponjita mojada hace... Sí siento que tengo que utilizar mucho producto. La esponja no es muy buena que digamos. Observe mucho el producto. Pero sí lo deja muy ligero y no deja así marcas en el rostro. Sí lo deja muy difuminado. No es que para llegar a las áreas pequeñas así como en los lados y aquí entre la ceja. Es un poquito difícil porque si lo tratas de hacer de lado, pegas en el plástico. Le pegas en el aplicador. Agarrar más maquillaje. Siento que es lo mismo con la esponja mojada y con la esponja no mojada. Necesito más maquillaje. Estoy utilizando mucho maquillaje. Eso sí les digo porque no lo está... Lo está absorbiendo todo la esponja. Y la esponja es de una textura dura, firme. No es una esponja así muy muy esponjosa. So sí... Está un poquito dura el rostro. Pero las vibraciones se sienten rico. Estaré terminando el resto de mi maquillaje. Nomás voy a ponerme el corrector, el rubor, el bronceador. Hacer todo lo demás fuera de cámara y ahorita regreso. Ok, veredicto final. Este producto es interesante. Como pueden ver, vibra cuando lo... Lo... para aplicar tu maquillaje. Está vibrando. Dona la sensación de masaje muy relajante en tu rostro. La cosa es que la esponja está un poco dura. Está un poco demasiado densa. Absorbe demasiado el maquillaje. Es un poquito difícil de aplicar especialmente en las áreas pequeñas. Porque si no pegas en el aplicador. Pero es un producto muy interesante. ¿Lo recomendaría que lo compraran? No. Creo que una Beauty Blender como esta hace mucho mejor trabajo que algo así. Si quieres leer un artículo interesante en tu colección de maquillaje. Puedes comprarlo. ¿Lo recomendaría? No. No gastes tu dinero. Pero se me hizo algo interesante y les quería dejar saber por si lo habían visto en el mercado. Por si lo habían visto por ahí. Creo que lo encontré y vi algunos en Ebay. También en Amazon. Ya sé que como otros como el Geek, el Wish. Así aplicaciones donde venden cosas asiáticas. De allá. De por allá. Que te duran añales para que te lleguen. Los vi ahí. Ahí cuestan como no más de 5 o 6 dólares. Creo que no más de 10. Pero es algo interesante. Si viene con pilas. Viene con baterías. O si está funcionando. ¿Lo recomiendo? No. Pero es algo interesante. Y me gustaría enseñárselos a ustedes. Para que vieran. Por si lo han tratado. Si les hace curioso. Interesante. Y esto es algo de lo nuevo que está afuera. Ya en las cosas de la belleza. Pero si. Espero que les haya gustado este video. Yo ya me voy a trabajar. Espero que tengan muy de buen día. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós.